Este sábado, desde las 4 y cuarto de la tarde, el Real Valladolid visita el estadio de Balaídos para enfrentarse al Real Club Celta de Vigo. El equipo de Sergio González llega no exigido por una victoria, pero sí tremendamente presionado por conseguir el primer gol de la temporada. El equipo puzolano es el único equipo español y uno de los pocos equipos europeos que en las primeras jornadas, en los cuatro primeros partidos, no ha conseguido marcar un gol. Esa es la exigencia del Real Valladolid y esa es la presión de un club que a nivel institucional vive mucha tranquilidad y lo conocíamos esta semana con la renovación del cuerpo técnico de Sergio González. El entrador blanque y violeta con contrato para esta temporada ampliaba su vinculación para la próxima temporada. Así, Sergio será entrador blanque y violeta hasta el año 2020. Ese es el punto principal que marca la actualidad del Real Valladolid, la de un equipo que no formará con muchos cambios en Balaídos en relación a esa derrota ante el Alavés. La duda es saber si Keiko continuará en el once, si la entrada de Ibi se puede producir o si, quién sabe, Sergio finalmente optará por jugar con dos puntas, con Schopp y con Enesunal. Al final, la exigencia del Real Valladolid se marca en ese primer gol y en saber quién es el autor del primer tanto del Real Valladolid tras el ascenso a primera división.